¡Jelly Jam! ¡Es! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! La fábrica de música. ¡Oh! ¡Qué bien! Su Majestad, ¿cree que algún día pueda hacerme cargo de la fábrica de música? ¡Oh! ¿Quieres hacerte cargo de la fábrica? ¡Sí! ¿Sabe? Soy experto en cuanto a sonidos se refiere. ¡Cheque esto! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Qué impresionante, Velo! ¿Quieres hacerte cargo ahora mismo? ¿Estar a cargo ahora mismo? ¡Guau! ¡Grandioso! ¡Será el día más asombroso de mi vida! Lo siento, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero debes saber cómo funciona la fábrica. Las burbujas musicales vienen debajo de Jumbo. Después se filtran y son transportadas por los dodos. Se procesan y se aplastan. Después se envían a distancia para darles tonos. Se convierten en burbujas de sonidos que son succionadas y se elevan. Suben, suben y se van por la chimenea. Otras viajan a través del espacio llevando la música a cada rincón del universo. ¡No me diga! Y todo eso lo hacen los dodos. ¿Qué? ¿Los dodos? Pero, pero... ¡Ah! ¿Qué quiere que haga yo? Para empezar, ve a ver cómo lo hacen los dodos y aprendes cómo funciona todo. Leyendo este libro. ¿Manual de instrucciones? Reduciré las cosas mientras hago mis ejercicios de yoga. No vayas a intentar nada hasta que hayas leído el libro de instrucciones. Si necesitas ayuda, llama. ¿Escendiste, Velo? Sí, sí. Cuente conmigo. Te veré después. ¡Woohoo! ¡Estoy a cargo! 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 ¡Estoy a cargo ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Es cierto! ¡Escucho que estás a cargo de la fábrica! Sí, y es una gran responsabilidad. Si no fuera por mí, el universo entero podría quedarse sin música. ¡Nada! 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 ¿Pero no te preocupa que algo salga mal? ¿Algo mal? ¡Jamás! Conozco bien esta fábrica y tengo el manual, aunque no lo necesito. Si tiro de ese cordón, la reina vendrá corriendo. Así de importante soy. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. ¡Camina! ¡Con más ritmo! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡No tenemos todo el día! Parece que te están ignorando, pero apuesto que así debe de ser, ¿verdad? ¡Sin cometer errores! ¡Puedo controlar todo desde aquí! ¿Lo ves? ¡Te lo dije, Gumbo! ¡Vamos! Ah, está bien, pero tal vez debes regresarlo a como estaba. Tal vez lo reduzca hasta que los dogos aprendan a mantener el ritmo. Tal vez debas leer el manual. ¡Cálmate! ¡Lo voy a arreglar, Bumo! ¿Ok? ¡Hace algo! ¡Ahora recuerdo! ¡Ah, sí! Eso es todo. No hay problema. ¡Ah! 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 ¡Debemos detener esto! ¡Lo reino! ¡El libro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No está aquí. ¡Ah! 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 ¡El libro no está aquí! ¡Ah! ¡Tengo que hacer esto! ¡Oh, no! ¡Mi fábrica! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Increíble! ¿Cómo hizo eso? ¡Lo tengo! ¡Tengo el libro! Gracias, Gumbo. Todo está aquí. Creo que debí leer las instrucciones antes. ¿Sí? Bueno, al menos aprendiste tu primer lección. Antes de saber, debes aprender. ¿Primera lección? Un, dos, tres. El día de entierta. Cuatro, cinco, seis. La puerta está abierta. Abre bien los ojos. Y levántate. El mundo gira y gira todos los días. Deja atrás, no hagas alegría. Date prisa y muévete. ¡Pam, pam, pam! Bueno, todo al revés. ¡Salta! Aligérate, no lo dudes más. No vas a parar nunca más alta. Y despeínate. Es hora de jugar. No vas a parar nunca más alta. Y alógate. ¡Tambaléate hasta que ya no puedas parar! ¡Vamos a parar nunca más alta! ¡Belo! ¡Sí, sí! ¡Un momento, por favor! ¡Con calma, Belo! ¡Puedes continuar mañana! ¡Oh! 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 Esto es Jelly Jam. ¡Oh! 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 Es un increíble momento para empezar a pensar que algo grande y sorprendente va a pasar. ¡Es un gran acontecimiento! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Este es Jelly Jam! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Este es Jelly Jam! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Rita siempre gana! ¡Alcánzame! Esta. ¿Estás segura? Sí. Muy bien. Nada mal para un solo movimiento. ¡No puedes comer tantas fichas! De acuerdo a las reglas... ¡No importa! ¡Ya ganaste una vez! ¡Ahora es mi turno! ¡Tamposa! ¡Hola, chicos! ¿Juegan a las tres? ¡Puedo jugar! ¡Bien! ¡Pero los nuevos tienen que contar hasta tres! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Ya voy! ¡Ustedes hacen trampa! ¡No me dejan atraparlos! ¡Me voy! ¡La, la, la, la! ¡Las traes! ¡Gané! No te preocupes, princesa. Ganarás la próxima vez. Y después yo te dejaré ganar. ¡Claro que te dejaré ganar! No te haré trampa como los otros niños que no me dejan ganar. ¡Oye, pequeña! ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¡Aquí! ¡Adentro! ¡Dentro de la caja! ¡Guau! ¡Son muchas! ¿Qué son ustedes? ¿Somos? ¡Brazaletes de la suerte! Sí, eso somos. ¡Brazaletes de la suerte! Esto dice brazaletes tramposos. ¡Ja! Nos llaman así porque nos tienen envidia. Si alguien nos lleva puestos, siempre gana. Escuché que tus amigos no te dejan ganar. Dicen que jugar es divertido. Pero yo creo que ganar es mejor. Sí, 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 sí. Entonces, si lo uso en mi muñeca... Siempre ganarás. Siempre. 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 ¡Hecho! ¿Jugamos con tus amigos ahora? Bien, pero debes terminar el juego aunque estás perdiendo. No tan rápido. No tan rápido. Este juego se trata de pensar. ¿Estás segura de que quieres mover esa ficha? ¿Qué? ¡Eso fue increíble! ¡Gane! ¿No es aburrido perder? ¡Fue grandioso! ¿No estás molesta? ¿Qué dices? ¡Eso fue increíble! ¡Debes enseñarme a jugar! ¿Cuál es tu secreto? Te mostraré después. Debo ir a jugar. Con los niños. ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! Te lo dije. Siempre ganarás conmigo. ¡Sí! Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Hola, chicos. ¿Puedo jugar con ustedes? Prometo no enfadarme. ¿Ganarme en golf? El rey nunca ha perdido un juego. Aunque claro, siempre juego solo. Rita puede ganar en todo. No me gusta que todos digan lo buena que soy. No es cierto. Es muy tímida. No hagas nada esta vez. Quiero perder. ¡Por supuesto que no! ¡Voy a ganar! ¡Dije que perderemos! Solo está calentando. ¡Ah! ¿Qué hiciste? Golpeaste en dirección incorrecta. Sí, bueno. No siempre puedes ganar. ¡La pelota! ¡Mira! ¡Ya vuelve! ¡Sí! ¡Rita es la mejor! ¡Mira! Dime cómo hiciste eso. ¿Cuál es tu secreto? ¡Sí! ¡Dinos tu secreto! ¡Siempre ganarías! ¡Y siempre vencerías! ¡Siempre! ¡Dime tu secreto! ¡Dinos tu secreto! ¡Dinos tu secreto! ¡Dinos tu secreto! ¡Dinos tu secreto! ¡Secreto! 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 ¡Y se trampa! ¡Repuse este brazalete! ¡Y me hace ganar siempre! ¿Un brazalete tramposo? Una vez que te lo pones, ¿no hay forma de quitártelo? ¡Él es el que me hace ganar! ¡Yo no hago nada! ¡Es él! ¡Yo no... ¡No quería hacerlo! ¡Ah! ¡Brazaletes tramposos! ¿Qué pasa? ¿No que querías ganar? ¡Cierra la boca! ¡Ningún juego es divertido por tu culpa! ¡Y lo peor es que no volverán a jugar conmigo! ¡Rita! ¡Rita! ¿Pelo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Les dije a todos de tu brazalete! Y... ¡Sí! ¡Vienes a decirme que nunca volverán a jugar conmigo! ¡No! ¡Queremos jugar muchos juegos contigo! ¿Qué? ¡Pero no puedo quitarme el brazalete! ¡Haré trampa y ganaré! ¡Bueno! ¿Y si todos hacemos trampa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy veremos quién puede saltar más alto! ¡Ah! ¡Miren! ¡Veamos quién puede cargar al más pesado! ¡El super saludo de gusano! ¡Competencia de juegos de mano! ¡Y ahora! ¿Y por qué no? ¿Qué tal? ¡Una competencia alrededor del planeta! ¡No! ¡No voy a hacer eso! ¡Sí! ¡Ah! Hicieron todo eso a propósito para que nos cansáramos! ¡Ah! ¡Son una bola de tramposos! ¡Ah! Parece que no siempre ganas. ¡Ningún brazalete tramposo puede vencer a mis mejores amigos! ¡No tiene sentido! ¡Será mejor llevarlos de vuelta al castillo! ¿Qué tal si los regresamos jugando al astral? ¡Sí! ¡Pero jugaremos sin hacer trampa! ¡Alcánzame! ¡No! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes! ¡Con una sonrisa todo vuelve a mejorar! ¡Si tienes un fabuloso plan! ¡Si tienes un fabuloso plan! ¡Y un imprevisto lo va a arruinar! ¡Y un imprevisto lo va a arruinar! ¡No, no, no! ¡No lo eches todo a perder! ¡Lo divertido siempre va a ser... ¡Improvisar! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No! ¡Repunfunear! ¡Pau, pau, pau! ¡No! ¡Es un increíble momento! ¡Para empezar a pensar que algo grande y sorprendente va a pasar! ¡Es un gran acontecimiento! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Es tu Jerry Jam! ¡Es tu Jerry Jam! ¡Es tu Jerry Jam! El rescate de Yambo ¡Gracias! 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 Esta vez seguro que volará. ¿Qué pasa con mi calliope? Suena raro. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ese olor es horrible! Chicos, algo extraño está pasando en Jumbo. Nunca había visto el cielo así. ¿Qué pasa, Mina? ¿Por qué está acá fea el cielo? ¡Sí! Además, hay un olor extraño en el vecindario. Temo que no solo está pasando en el vecindario. ¿No crees que vaya a volar, Ozzy? ¿No crees que vaya a volar, Ozzy? ¿Lo ven? Por eso siempre uso un casco. ¡Ah! ¡Las burbujas! ¡Oh! ¡Es basura! ¡Oh! ¿Las burbujas de Jumbo están hechas de basura? La reina dijo algo de siempre mantener Jumbo limpio. Será mejor que hablemos con la reina. ¡Bla! 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 ¡Vamos! ¡Renna! ¡Chamo, están verdaderos problemas! ¡La basura cae del cielo! ¡Todo está sucio! No sé qué está pasando. La fábrica se volvió loca. Están saliendo cosas apestosas y obscuras, como si Jambo estuviera enfermo. Oigan, esto es parte de mi experimento. ¿Cómo terminó aquí? ¡Miren! ¡La toalla que tiramos al desfiladero! No debimos hacerlo. Era nueva. ¿Tiraron una toalla en el desfiladero? ¡Mira, Velo! ¡Uno de tus aviones! Es exactamente lo que te decía, Velo. Nuestro planeta nos da música y usamos la fábrica para dársela al universo. Si Jambo está sucio, no habrá más música. Niños, tenemos un serio problema. ¡Es que no hemos cuidado a Jambo y lo llenamos con basura! ¡Pero aún podemos solucionarlo! ¡Debemos limpiar! ¡Vamos al desfiladero! ¡Sí! ¡Sujétate, princesa! ¿A dónde vamos? ¡Vamos a salvar a Jambo! ¡Buma! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Buma! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Cuidado, Velo! ¡Gracias! ¡Una más! ¡Aaah! ¡Pelo! ¡Qué bien! ¡Sabía que mi avión podría ser útil! ¿Cómo pudimos ser tan descuidados? ¡Es nuestra culpa! Sí, es nuestra culpa. ¡Pero es nuestra responsabilidad limpiarlo! ¡Bien! ¡La Operación Salvar Jambo comienza! ¡Sí! S-O-L-O-H-A-Z-L-O No mires hacia otro lado, es la oportunidad. ¡Solo algo! ¡Sí! Si no actúas, los sueños nunca se harán realidad. ¡Solo algo! ¡Sí! No atrases las cosas y ponte manos a la obra. S-O-L-O-H-A-Z-L-O Todo lo que sueñas conocer en un segundo puede desaparecer. Si esperas mucho, perderás el tren. No te entretengas mucho más o pasará de largo la felicidad. No esperas nunca al holgazán. S-O-L-O-H-A-Z-L-O ¡Bien hecho, niños! ¡Rescataron Jambo! Ahora seremos cuidadosos con nuestro planeta. No dejemos que la música muera. Jambo está súper limpio ahora. ¿Pero qué vamos a hacer con toda la basura en nuestros autos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no saben que las cosas que se tiran pueden usarse de nuevo? Dos palabras. Re-cicla. Solo es una palabra. ¡Bien! Mientras tú cuentas palabras, ¿quién viene conmigo a la rueda de cosas recicladas? ¡Yo sí! ¿Que no saben que las cosas recicladas? ¡Que quilos! Everybody pay the答us your way ese locor a elegir Daniel... Dice, ahíDavidlyn! Es un increíble momento para empezar a pensar que algo grande y sorprendente va a pasar. Es un gran acontecimiento. Es nuestra oportunidad. Juntos vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo y nadie nos va a parar. Esto es Jelly Jam. Esto es Jelly Jam. Esto es Jelly Jam. ¡Nina es Invisible! Solo unos ajustes más. ¡Voilá! La pistola de colores. Al presionar un botón puedo cambiar el color de cualquier cosa al instante. Empecemos por pintar esa puerta rosa. Es muy fuerte. Debo bajar el tono. Y de nuevo... ¡Pistola de colores! ¿A dónde fue la puerta? ¿Aún está ahí? Oculté el color de la materia. ¡Descubrí la invisibilidad! ¡Oh, funciona! ¡Ponciona! 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 ¡Esto merece la foto de un genio! ¿Qué? ¿Soy... soy invisible? No, 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 no. Esto... esto es... interesante. Realizaré experimentos y documentaré los efectos de la invisibilidad en los habitantes de Jambo. ¡Oh! Un sujeto de prueba está bebiendo su jugo favorito con una pajilla. ¡Experimento uno! ¿Qué hará para proteger su jugo? Esto puede ser interesante. Debo ser invisible por completo. ¡Ah! 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 ¡Este jugo es mío! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! El sujeto uno se volvió irracional cuando su jugo desapareció. ¡Increíble! ¡Esto pide que haga más experimentos! ¡Bienvenidos todos y dodos al asombroso espectáculo de magia de Veroni! ¡Perfecto! ¡Experimento científico 2! ¿El sujeto de prueba realmente cree que puede hacer magia? Como pueden ver, traje un hermoso pastel que dejaré sobre esta mesa. ¡Bien! Con la ayuda de esta caja mágica, haré que el pastel desaparezca. ¿Dónde está mi pastel? ¿Vieron el pastel? ¿El? ¡Ah! ¿Oh? 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 ¡Experimentos! ¡Experimentos! Han ocurrido cosas muy extrañas por aquí últimamente. Yo opino que... Muy tarde, ya lo dije. Las cosas están desapareciendo. Algo estaba bebiendo mi jugo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está causando esta rareza? Sea lo que sea. Debemos detenerlo. ¡Unas gafas! ¿Alguien vio a Mina? ¿Qué tal si algo le pasó a Mina? Otro exitoso experimento añadido a los exitosos descubrimientos científicos de Mina. ¡Dios! ¡Puedo jurrar que deje mis gafas aquí! ¡Está bien! ¡Tengo más! ¡Era Mina después de todo! ¿Cómo pudo hacerlo? A Mina le gustan los experimentos, ¿no es así? Pues tengo un experimento para ella. ¡La ciencia puede ser muy divertida! ¡Hora de recuperar mi visibilidad! ¡Ah! ¡La pistola de colores no está! ¿A dónde se fue? ¡Ay, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oye! ¡Me lo tiraste a propósito! ¡Ayuda! ¡Mis buenos amigos! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¿Alguien escuchó algo? ¡Sí! ¡Lo escuché! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Soy yo! ¡Mina! ¡Estoy aquí! ¡Debe ser una planta, Lala! ¡Ay, no! ¡No! ¡No pueden verme ni oírme! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Lo ven? ¡Estoy aquí! ¡Soy yo! ¡Bien, bien, bien! ¡Esta bola de pintura se rompió en el aire! ¡Debemos usar otra! ¡No, no! ¡Soy yo! ¡Soy Mina! ¡Esperen! ¡Eso parece la cara de Mina! ¡Es cierto! ¡Se parece a Mina! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Sí, sí! ¡Es cierto! ¡Es ella! ¿Está segura? ¡Sí! ¡Claro que estoy segura! ¡Soy yo! ¡Sin mi pistola de colores seré invisible para siempre! ¡Y no la encuentro por ningún lado! ¡Deben ayudarme! ¡Tranquila! ¡Te ayudaremos! ¿Lo ves? ¡Ahora todos podrán verte! ¡Aargh! ¡Aargh! ¡Aaah! ¡Aargh! 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 ¡Ay, no! ¡Ya nunca voy a ser normal! ¡El sujeto enloquece cuando se da cuenta de que puede ser invisible para siempre! Bien, bien, ya entiendo. Pero mi experimento era para explorar la ciencia de la invisibilidad. Bueno, tal vez debas explorar la ciencia de ser amable. Supongo que cuando eres un sujeto, experimentarlo no es nada divertido. Lo siento mucho. Prometo que no lo volveré a hacer. Palabra de honor. Bien, te perdonamos. ¡Abrazos! ¿Abrazos? ¡Gracias! ¡Gracias mis amigos! ¡Gracias! 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 El viaje de Aurora ¡Gumo! ¡Mírame! Ten cuidado con este espejo. Es muy delicado. ¡Gumo! ¡Soy un monstruo de dos cabezas! ¡Y voy a atraparse! ¡Tengan cuidado con el espejo! ¡Chicos! Es un lente y espejo de alta precisión. Es muy delicado. No deben jugar con él. ¿Es cierto que verás la aurora con tu telescopio? No me perdería esa expedición a la colina por nada en el mundo. No planeo ir a la cima de la colina. Perro podrá verlo con este espejo y estudiar sus secretos. ¿Qué secretos? Es una aurora. Y es musical. No hay secretos. ¿Sólos hay? Es mucho más que eso. ¿De dónde viene la música? ¿Por qué siempre ocurre el mismo día? ¿Y por qué en la cima de la colina del norte, al estudiar risa, descubrir esos secretos y... ¡Nioña! ¡Cierra la boca! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Belo, ten cuidado! ¡No toques eso! ¡Sólo quiero! ¡Sólo era un pedazo de vidrio! ¡Sí! Bueno, tenemos una nueva misión. ¡Preparar nuestras mochilas para ir a ver la aurora musical! ¡La aurora! ¡Hola, amigo! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Debemos alistar nuestras mochilas! Esto es muy divertido, ¿verdad? ¡Qué bueno que no estamos enfermos o algo! Porque si uno de nosotros tuviera, digamos, sarampión, debería quedarse... Sí, yo tuve sarampión y es una pesadilla. Primero, tu voz se agudiza y hablas así. Después tienes puntos rojos en todo tu cuerpo y pica mucho. ¡No te puedes rascar! ¡Y tu cuerpo pesa una tonelada! ¡Y te da tanta fiebre que solo puedes caminar por las paredes! ¡Y antes de que lo pienses, solo te caes! ¿Es tan malo? ¡Y lo único que lo cura es una cucharada gigantesca de una medicina horrible! ¡Y como es contagiosa, debes quedarte en casa durante días tú solo! ¡Qué bueno que no tenemos sarampión, ¿verdad, Gumó? ¿Verdad, Gumó? ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Ya sé! No le diré a nadie que estoy enfermo hasta regresar de la cima de la colina, pero no me acercaré a mis amigos para no contagiarlos de sarampión. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A la colina del norte! Gumó, no puedes venir porque... tienes sarampión. ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! ¡Gracias! ¡Gracias! En serio, no necesito nada. Vámonos. Oye, si no tienes sarampión, ¿por qué caminas en las paredes? Por favor, no se acerquen mucho a Gumo. El sarampión es contagioso. ¡No quiero estar enfermo! ¡No ahora! ¡No para la aurora! No podemos elegir cuándo enfermarnos, Gumo. Pero sí podemos elegir cuándo mejorarnos. ¿En serio? ¿Tengo que tomar ese horrible medicamento? Muy bien. Tomaré la medicina. ¡Adiós a todos! ¡Que la pasen bien! Calma, Gumo. ¡Aaah! ¡Gumo! Adelante, Gumo. Pasa. Sé valiente. ¡Eso! ¡Eso sabe feo! ¿Feo? ¡Ah! ¡Sabe tan feo que una vez le dieron una gota a un monstruo y se desmayó! Tranquilo. No exageres, ve. Lo vas a asustarlo. ¡No quiero desmayarme! ¡No la tomaré! ¡Es asquerosa! ¡Vamos, cómplice! ¡Debe ser más fuerte que un monstruo! ¡No sabe tan mal! ¡Súper saludo de gusano! Bien, ya me voy. Se portan bien y duerman temprano. ¡No, tot, tot! Yo tuve sarampión una vez. No puedo tenerlo de nuevo. ¿Y la aurora? Pues, la veré el próximo año. No llores, Gumo. ¡No lloro! ¡Mirren! ¡Está comenzando! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me estás viendo por tu telescopio? Decidí cambiar mis planes. ¡Gobre! 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 ¡Goge! ¡Es como estar dentro de la aurora! ¡Fantástico! ¡Esa es la mejor aurora musical de mi tira! ¡Es mi mejor amigo! Y te quiero sin más Porque juntos nos reímos sin parar Porque juntos la diversión es colosal Viajamos a gran velocidad ¡Nada nos va a separar! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas más canciones para ti Esto es Jenny Ken ¡Nos vemos!